Hola gente, nueva actualización de BishBuggy Una nueva actualización Eso va a estar bueno Por lo menos por fin se liberó la etapa nueva Así que hay que probarla, ver que tal Que tal es Ya, abre el correo Uy, es verdad que debería haber un nuevo potenciador Como me han dicho A ver Debe salir, no he encontrado No hay nuevo potenciador No, pensé que había nuevo potenciador A ver, noticias Austin City Accesorios de verano y más Hay accesorios Más accesorios Veamos Uh, estas cosas no No sabía que estaban Ah, ya todo es de verano Está cool Todo eso Está bueno, está bueno No, las flores ya estaban Algo más Solo eso Ok, estoy en un mal lugar De verdad, solo eso Ah, una tabla de surf Ahí está ¿Qué más? Ah, todo eso No más Ah Que me sabe que había más cosas Personajes nuevos Ah, algo que habían dicho de Commander No siquiera No sé si le cambiaron el ¿Cómo se llama? El El traje, algo así Voy a buscar Para leer bien Para ver los detalles Para ver los detalles de la actualización Por lo menos los accesorios Yo ya los vi No hay más Novedades Nuevo circuito ya Nuevo accesorio verano ya Conexión del modo de rape Para Austin City ya Modelo L, O, D Del Commander no ha mejorado Mejoras en actividades Deben haber mejorado la habilidad Posiblemente Ya mejoraron la habilidad Del personaje En ese sentido Lo voy a usar con el Lunar Rover Entonces Voy a jugar los Eventos con Esa combinación Por ahora Voy a reclamar premio Mañana dan Mañana dan el kilowatt Puedo jugar El torneo y el desafío El torneo y el desafío Y te pago dos retos Que me han escrito Así que vamos Desafío diario Bien, 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 bien No, 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 no Se demoró tanto En cargar el La habilidad El intocable Que más Que se haya demorado tanto Pudo haber sido un buen tiempo Ya mi se me olvidó Utilizar la habilidad Del Commander Nova No, me cae el agua Yo con sacar Bronce estoy satisfecho Pan, 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 pan No, no quiero repetir No Vamos Bronce, bronce, bronce Ya, con eso me conformo Honestamente ya La pregunta importante ¿Hay nuevo potenciador? ¿O no? Por lo visto no En esta actualización no hay Me habían dicho que Va a haber nuevo potenciador Y nada De nada Nada que valga la pena Honestamente la pista Nomás Y accesorios Pero Nada que diga Wow Mika y Ciclón Vamos a tratar de encontrar La fase nueva Nah No me interesa mucho El torneo Ah, Mika y Ciclón Entonces esta combinación Es obligatoria No Falle todas esas monedas Falle todas esas monedas No, no, no Ahí sí Como nunca tomo en serio Este tipo de evento Ya no Ya he perdido Tanto la práctica Pero bueno Vamos a ver Que conseguimos Hasta ahora vamos mal De eso estoy totalmente seguro Voy a poner eso Para que no molesten Espero que el primer intento sea bueno Así no Tengo que repetirlo No me interesa repetirla La El torneo Es el que menos Disfruto No, no, no Se me escaparon Muchas monedas No, no, no No Ahí jugué mal Jue mal, mal, mal Triple moneda No sirve Bien No sé si voy bien Honestamente Creo que no No sé 2.97 ¿Se puede mejorar? Sí Pero honestamente No quiero competir No me interesa Ah, y esa caja La cristal Quiero juntar varios de cristal Cuando salga un skin No sé Voy a buscar información O si no la abro En el próximo video Después voy a buscar información No Verdad Que voy a hacer los retos Voy a buscar información Te reto a jugar con Wester Acá Creo que el nombre bien Te reto a jugar con Wester Margarito Escobar Margarito Escobar Te reto a jugar con el Wester Bueno Vamos a jugar con el Wester Y Commander Nova Como no mi video personaje Voy a jugar 4 carreras con esta Y 4 con la otra Esta es la fase nueva Pero en modo espejo Ya, juguémosla Jugando etapa nueva Pam, pam, pam Voy a dejar ver todo el inicio Porque quiero verlo bien Se ve bien la pista Me gusta Me recuerda a New York Pam, pam Vamos a ver si Tengo la primera victoria No Paso por arriba A ese de la izquierda Dicen que tienen dos atajos esta pista Bueno Debe ser buena Buenos atajos Espero Lo único que sé Que los bots me van a ayudar A averiguar los atajos Ahí está Esa parte Pam, 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 pam Ahí está Ahí hay uno Ya, ya, ya Ahí hay uno Aguanta, avanza, avanza Aguanta La rueda todavía no se mejora Que lento se mejoran las ruedas No Me van a cambiar a mí No Cometí de nuevo ese error Ese error lo había cometido la otra vez Pensé que me podía liberar con eso Se me olvidó que no Bueno Vizor va a ganar la carrera Así que ¿Para qué lado es? Ah, para este Ya Un 360 Estoy tratando de aprenderme la pista por ahora No La caja No No esperaba eso Pan, 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 pan Está buena la pista Me gusta, me gusta ¿He pasado por aquí? Sí No siquiera Necesito algo mejor No No, reinicia Me sirve No, si me atacan ahora Estoy perdido No, al primer lugar lo perdí ¿Será por ahí el atajo? No sé Cuarto lugar Probablemente mal No fue Me fue mal Después voy a tener que encontrar la pista De manera normal En versión normal La quiero jugar de nuevo Pero en versión normal No me gusta mucho el modo espejo Aunque sea nueva la pista Tampoco me interesa Pan, pan, pan No está nada mal la pista Me recordó mucho al Sun Citro Demasiado me lo recuerdo Bueno Ahora Que son pesados ¿Por qué atacan tanto? Tan seguido Dame algo bueno Policial Aliento cable Me sirve Vamos Bien Esperando que carga Que cargara el intocable Se demora tanto en cargar El policial Me sirve Golpea Bien Un impulso más Hacia adelante Me sirve Este auto gira muy loco Muy muy loco Propulsores Ok, 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 ok No No, choque No haga nada raro El auto me cae mal Como gira Odio los autos que giran tanto No es necesario girar tanto Que se vaya la luna Giran demasiado No es necesario No es necesario que gire tanto Actualización Explosión A ver, a ver A ver Dame algo bueno Sirve Esto lo debo gastar Para utilizar esto Para agarrar Un nuevo potenciador Es más para eso Más que nada Si yo quisiera hacer esto Es un poco más Propulsor Pero no es tanto Ah, me tocó Justo con mi poder Que me robó Si a mí no me chocan Yo Puedo mantener La dinamita Sin problema Bien Que raro Se la guía No estaba muy bien optimizada Se la guía mucho Al terminar la carrera Ya, esta es la última que juego Y cambio de reto Que tengo otro reto más Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Bien Me sirve Me sirve un poco Pero sirve Casi a todos Casi a todos Me escape de la expulsión Si explotaron Señal Pero si no explotaron Que mal Ah, no esperaba eso Pero, no Tuve que ver De utilizar el policial Antes Que mal Estoy cuando horriblemente mal No, no utilices el El litro Ahora si Tengo que empezar A utilizar los potenciadores Estoy jugando horriblemente mal Utilizaría los propulsores Ahora, pero aún No sé No Pensé que se podía entrar Por los agujeros Pero no Me equivoqué Dinamita Velocidad Supersonica Deberían darme la hora Creo Si Bueno No importa Si me pasen los potenciadores Ahora tendría que venir Policial Con algo más Nitro Allá Bien Listo 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 Voy a hacer El otro Reto Activo el tiki De Daniel De Daniel Así se llama De Daniel Y tu ya Puedes cumplir mi reto Que uses el Red Rot Y a Commander Nova Sin la skin Adiós Justo estoy usando El Commander Nova Sin la skin Ah, ya está bien No tengo ningún problema De Daniel Vamos Quiero encontrar de nuevo La pista Pero en modo Modo normal Entonces Yo creo que voy a jugar Cuatro carreras con esta Y voy a ponerme A buscar la pista O voy a jugar Tres carreras Y me pongo a buscar la pista No No me ataques Ahora que estoy Cuando con el Red Rot Lamentable Ahí vienen los ataques El segundo lugar Bien A ver Con quien me vas a atagar Ah, odio ese poder Honestamente Odio ese ataque Reinícame Bien Yo prefiero que me reinicen Totalmente No El poder Del tipo Afecta igual Aunque tenga El policial Oh Los propulsores Son de mucha ayuda No, no, no Ah, ya Me paree invisible Ahí El doble Para mí El nitro Ahora Ahora sí Voy bien Me gustó la nueva etapa Me recuerda A Spider-Man Pero Sentí que Es muy Muy parecida En sentido Y camino Al swing C3 Muy muy parecida Pero bueno Son cosas que pasan Vamos con la Pista más corta Del juego Ese Twin 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 Siempre me aparece Twin 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 Es muy típico Que aparezcan Mis vídeos Vayan Vuelen Por mí No Por qué me atacas a mí La única persona amigable Conmigo Y si doy Comander Nova Vamos No 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 Tú puedes Tú puedes Ya El termoto Con el Disco Jimmy Hacen Un baile Hermoso Propulsores Damelo Vamos Un poco Un poco Más Un poco Más No Gira 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 Tú puedes Bien Me salvé De eso Listo Me sirve Me sirve Voy con la Del desierto Tres Dos Uno Pam Pam Parampam Pam Pam Parampam ¿Por qué me apareció en modo espejo la nueva etapa? En vez de verme aparecido en modo normal primero como presentación en vez de en modo espejo ¿Por qué lo hacen mal? No sé En ese sentido Si lo primero es que te tienen que salir en el modo normal después en modo espejo No sé, no entendí Micro, micro, micro Frena un poco Para que llegues acá O si no O si no O si no me pasa volando Debo llegar rápidamente afuera Tú puedes Tú puedes Me sirve Me sirve No No te caigas Listo Listo 184 No me sirve Quiero encontrar la pista Si o si Así que voy a entrar y salir Rápido Debo encontrarla rápidamente Quiero jugarla una vez más Esta parte Adelanten en el video Aconsejo Hasta que la encuentren No 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 Pam, 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 pam No Uy, así que auto utilicé en esta pista Ya sé que auto utilicé en esta pista No Todavía no la encuentro Benny Ahí está la pista de Benny No Son 25 24 23 pistas Ahora 24 25 25 26 Serían 27 pistas Creo En total Contando las de Hot Wheels Serían 23 Sin las de Hot Wheels Más estas Serían 24 Creo Creo Posiblemente Ese número Me calzaría Bastante, bastante bien Vamos Buscando pista Debería aparecerte a cada rato Si es la presentación de la actualización Con una nueva pista Cada 5 5 o 6 veces que uno juegue Debería aparecerse Esta pista Por lo menos Por lo menos la primera Ahí está Los primeros 3 días El torneo Como voy Tercer lugar 3.30 Yo sé que auto utiliza En esta pista Con el único superhéroe que hay Es el Zipper O hay un personaje que sea rojo Muy rojo Y si El auto de Spider-Man Para New York Vamos Octane City Que hermosa se ve Me gusta la pista Pero el tema es que Las curvas Todo eso Me recordó mucho A la otra Es más por eso Tú puedes Tú puedes Ahí te ataque Yo no estoy viendo nada O sea de la que Y acá hay un salto Ahí había una parte Del atajo ¿A dónde tengo que ir? Y ahí había otro atajo Son de esos dos El primero No sé ni cómo lo hice Pero lo hice El segundo No lo hice Me caen mal los autos Explosión Explota Me sirve A ver, a ver La pregunta ¿Dónde está el atajo? El primer atajo Que todavía no me lo aprendo Ya, me pegaron Me sirve No, acá no Déjame tranquilo Eso no Eso no estuvo mal Ah, ya Ya, ya entendí El primer atajo Y el segundo Está acá Qué asqueroso Qué asqueroso es ese atajo El rebote es Horrendamente malo Hay que hacerlo bien No pudieran hacer un atajo Que se considere atajo En el sentido de que Valga la pena ir al atajo Si no se te dificulte No, voy a hacer el otro lado No se te dificulte la vida En hacer el atajo No sé No sé Chau chau